Miguel Ángel Aníbal Anestosa, bueno pues habló el ingeniero este Joaquín Rodríguez Pérez, dice que si se puede comer Ah, dice que si se puede comer, básicamente en todo lo anterior pues está de acuerdo con nosotros Si se puede comer, mire, la piraña en Sudamérica, en Amazonas no se lo come, entonces yo diría que no te lo comas Hay cosas que aunque se deben, no se deben de hacer Un animal que ya se le explicó que es una plaga invasora, no es como un pez bobo que él dice que fue una plaga Que en ningún momento fue una plaga, yo creo que está muy mal comunicado, muy mal informado el señor Ahora yo le voy a especificar unas cosas, según la ley general de vida silvestre en el artículo 27 ¿Qué pasó con el pez bobo? ¿Qué pasó con el pez bobo? El pez bobo se consume, el pez bobo lo encuentras, pero lo encuentras en unas cantidades mínimas Tengo videos sacando pez diablo donde sale una mojarra de menos de 5 centímetros Porque lo ha depredado tanto el pez bobo como la mojarra Es que el pez es discriminatorio, es un depredador allá Se lleva todo lo que se encuentra El nido lo destroza con las escamas que tiene porque abre para comer El nido de la mojarra El nido de la mojarra porque abre para comer la huevecilla Cualquiera, todo lo que encuentre el pez bobo se lo va a comer ¿Por qué es peligroso? Porque se mueve en cardumen Es lo que la gente no logra entender, o los científicos esos, o los ingenieros y esos que llegan al gobierno Les está uno explicando y no te entienden Cardumen es como si en el río te movieras como una manada Y eso desprende las raíces de las orillas Socava las orillas Hace que el polvo del río se vuelva tan turbio Y eso baja la oxigenación, que me lo diga cualquier ingeniero de acuacultura que sepa Y eso es lo que hace, hay muchos problemas tras de ese problema de eso Pero las precisiones que quiero hacer es No se permitirá la liberación, introducción o el hábitat en los sistemas naturales de especies exóticas en la república No se permitirá en la estrategia de la república sobre especies invasoras Que lo hizo la secretaría, gobernación precisamente que es especies invasoras en México Prevención, control y erradicación Específicamente dice, vas a tu proyecto para cierto tipo de detalles Y dice, prevenir, detectar, reducir el riesgo de introducción y establecimiento Ya está establecido Dispersión de especies invasoras Que es lo que debes de hacer Sustitución de la especie invasora de forma en volumen masivo Por introducción de especies nativas en nuestra región Que quiere decir que vas a sacar de forma masiva ese pescado Y lo vas a procesar Una de las industrias que más contamina es la del pescado ¿Está contaminado entonces el pez diablo? El pez diablo no está contaminado en sí Pero adquiere muy fácilmente las bacterias Porque es una aspiradora que consume precisamente bacterias Eso es lo que es de su sistema Hay peces diablos, hay 780 especies derivadas de un solo pez diablo Ahora, lo que también quiero decirle es este detalle El proyecto está Si quieren comerlo, cómanlo, no hay ningún problema Pero pónganle filete de plecostomo Bajo su riesgo que cada quien lo coma Es lo único que se dice Están denigrando tanto el proyecto ¿Y qué es lo que molesta? Están denigrando tanto un proyecto Yo le enseño los proyectos a rusos o a brasileños A venezolanos que tengo amigos como ellos Se ríen de esos proyectos O sea, se ríen de los proyectos que le enseño Que hacen en el gobierno de aquí O sea, es impresionante Entonces, dejen hacer los proyectos Él dice que se necesita mucho dinero Mentira Por eso, una de las industrias que más afecta Que más contamina el pescado En Perú ya hay leyes contra las industrias del pescado ¿Qué hacen cuando hacen ese fileteado de pescado? ¿Dónde están las agallas de ese pescado? ¿Dónde están las tripas de ese pescado? ¿Dónde está la cabeza de pescado? La devuelven al río Tienen un lugar donde lo van a tener Y lo van a concentrar Porque también se paran por tamaño Si hay un tamaño de pescado grande Que te da la medida del filete Va Pero si es muy chico Lo regresan al río O lo botan Entonces no estás ayudando a erradicar la plaga Entonces el proyecto que ustedes tienen Es convertirlo en harina Para alimentar el ganado Para suplemento de ganado Tiene, como el señor dijo Tiene 80% de propiedades proteínicas para ganado ¿Pero es costeable para el ganadero Darle de comer al ganado? Por supuesto que es costeable para el ganadero ¿Han hecho el estudio económico? Hemos hecho las pruebas Hemos hecho estudio técnico, económico Estudio técnico, económico Hemos hecho estudio naturaleza del problema Historial del problema Tenemos todas las leyes que respaldan el problema Además de las estrategias que pidió el gobierno ¿Ustedes tienen el proyecto? Lo que no tienen son los recursos para echarlo a andar ¿Al nivel que se necesita? No ¿Por qué? Porque no podemos sacar mínimas cantidades Para ser mínimas No, al nivel que se necesita Y ya lo hemos dicho Que hasta se lo podemos regalar al gobierno Si quieren para que lo hagan Ayudaría al sector pesquero al 100% Este proyecto El proyecto del fileteo No ayuda al sector pesquero Que no engañen a la gente Eso no ayuda al sector pesquero Ahora Una Nada más Un detallito que le voy a decir Las cajetillas de cigarros Dicen y traen Que puedes contraer cáncer Tú sabes si lo fumas o no lo fumas Entonces El pescado ese Debe de traer la etiqueta Ese filete al plecostomo Ahí Tú sabes si lo consumes o no lo consumes Bien ¿Qué van a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer Bueno Vamos a seguir con el proyecto Porque ni regalado Lo van a querer el gobierno Porque como si va a ayudar a la gente No lo van a querer Entonces Igual estamos buscando inversores externos Para que se dediquen a este proyecto El proyecto de la inversión es muy pequeña ¿No han buscado banco para que les...? Yo trabajé en banca Y no Este digamos que Conozco la banca Tiene muy buenos productos Pero digamos que No me acercaría yo ¿El gobierno federal? El gobierno federal Este Los proyectos que hizo el gobierno federal Aquí los tengo Fueron Captura y entierro de la especie Elaboración de calzado Caviar de pescado de pez diablo Y elaboración de platillos Todos fallaron Este Digo Esos son los expertos A nivel federal ¿No funcionaron? No funcionaron Estos son A nivel de proyectos que ellos hacen Ahora Una presidencia ¿No hay posibilidad Que el gobierno federal Alguna institución Les Este Financie este proyecto Que ustedes tienen? Si Nosotros hemos ido hasta Zagarpa Pero no lo quieren Nada Ok Entonces ¿Van a haber alguna institución De la banca? ¿Me decías? Eh Sinceramente ahorita estamos viendo Se pueden pedir préstamos internacionales Ante la ONU Y eso Entonces Ya se vio uno Que si se hizo posible Entonces Vamos a ver si con este Ahora Prefieren Digo Gaudiano está muy interesado En la ONU Pero pues bueno Este Yo creo que para ahí Para eso Para ayudarnos ¿Al gobierno municipal Se lo han presentado? A este No A este no A este no A esta persona No creo que Esta persona De hecho no Llega a su oficina Uno Y nunca Hay entrada Para poder atender a uno Independientemente De las cuestiones Que sea Pero si han ido Al gobierno municipal Yo he platicado con gente Le he pedido Para que me contacte con ellos Para que yo pueda entrar A hablar con él Y totalmente está bloqueado Está blindado De ese lugar No puede uno hablar Desde que se volvió Presidente municipal Uno no puede hablar Con esa persona Ese es un detalle Otro de los detalles Él está muy interesado En la ONU Tan así que le dijo La ONU Que pusiera Esa jardinera En medio de De ahí Y como no está interesado Pero si se interesó Por hacer filete De De plecostomo Pero no se interesa Por un proyecto Que va a ayudar A los pescadores Va a regresar Va a volver A unir familia Porque los pescadores Desgraciadamente Con todo el problema Que tuvieron con la pesca Que ya no hay Que pescar Cada quien Salió para todos lados Las familias Se desbarataron Este proyecto Es para volver A unir A las familias pesqueras Bueno pues Este Yo tengo que continuar Con el programa Les agradezco Que hayan venido aquí A Miguel Ángel Y Aníbal La Nestosa Este Estaremos pendientes A ver que pasa Habló el señor Vidal Palma Jiménez Comenta que escuchó Que dicen unas personas Que el pez diablo No se come Que es mentira Que biólogos De la Oja Dieron cursos Para sacar del pez filete Y estos contienen Omega 1, 2 y 3 Y son comestibles Si no son biólogos Mejor que no hablen Todos los pescados Tienen la misma cantidad Que le está diciendo Raúl Esamamó Comenta a la gente Que está en entrevista Que en Conuta No han hecho Algo por la pesca Que el año pasado En octubre A inicio de enero Se sembraron Un millón de alevines En las lagunas de Conuta En coordinación Con las 15 cooperativas De esa Conuta Por lo que si se está haciendo Y trabajando por la pesca En el municipio Un millón de comida Para los precostomos Hernán Escalante Córdoba Apoya a los que están En entrevista Porque se escucha Que tienen conocimiento De lo que dicen Y Pedro Jiménez León Solo engaña a la gente Con proyectos Y nunca les cumple Pero como siempre Nunca falta un palero Que hable a favor De Pedro Jiménez Luis Alberto Contreras Pregunta A quien está en entrevista Como sustenta Que el pez diablo Es nocivo para la salud Bueno lo acaban de comentar Lo acaban de comentar Pablo Valenzuela Alcudia De la ranchería El río de Jalpa Dice que el proyecto Que están planteando Los señores Lanestosa Y que lo llevaron A Sedapoc Para plantearlo Al secretario Y les dice Que todo lo que es negocio Lo agarra Pedro Jiménez León Lo que no le va a dejar nada Lo deseche Y en cuanto a lo prepotente Y soberbio que es Es cierto En el poder Dios Pedro Jiménez León En el poder Dios nos libre Pero sin poder Es un manso corderito Pues muchas gracias Por su presencia Estaremos pendientes Son los señores Como dije Miguel Ángel Y Aníbal Lanestosa Son las 9.28 Regresamos rapidísimo XEVT Transmitiendo